Hoy pasó algo muy raro en Chipre, el Parlamento votó en contra de una imposición de la famosa troika europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. ¿Qué les dijeron? Corralito bancario, no se abren los bancos, impuestos a todos los que tienen depósitos bancarios hasta 100 mil dólares. Después cambiaron la versión, vieron que había protesta, dijeron, bueno, los que tienen menos de 20 mil, no. Llevaron la propuesta al Parlamento chipriota, el Parlamento completo dijo que no, la mayoría votó que no, alguna parte se abstuvo, pero nadie apoyó la propuesta ni del gobierno ni de la troika europea, que está atacando otra vez a los más débiles. España, Portugal, Grecia y Chipre, un paísito realmente muy muy débil que está atacando el Banco Central Europeo. Dicen que es para evitar blanqueo de dinero, pero en Chipre nadie les cree. Vamos a América Latina, otra vez que tenemos la tapa que nos llega en este caso de Colombia, vanguardia liberal, un diario que ustedes seguramente conocen. Y muy buena música colombiana. Santos no es el presidente de la paz, dice Álvaro Uribe. Mientras Santos continúa negaciando con la FARC, el expresidente Álvaro Uribe lo acusa de estar contra la paz y promover la violencia. Y pensar que Uribe casi provoca una guerra con Venezuela. ¿Qué escuchamos? Una banda de salsa, el grupo Nietzsche. El tema, Miserable se llama. Es lo que le dice Santos ahora a Uribe, sos un miserable. Por eso elegimos vanguardia liberal, la tapa de un diario de Colombia con muy buena música. Es linda la salsa colombiana. Están todos bailando. Sí, es linda la salsa. Sí, menos Uribe. Tienen ganas de bailar. Bueno, hacemos una nueva pausa. Sí, la última. No fue una mujer la que engañaste. Es mi niña y no hay razón para perdonarte. Miserable, miserable.